¿Qué tal están? Bienvenidos, bienvenidas a 10TV Noticias. Repaso a esta hora por la actualidad de nuestra tierra en este jueves 21 de marzo con sucesos en portada. La Guardia Civil de Jaén ha detenido en Madrid, Valdemoro y Valladolid a tres personas. Se investiga otras 12 por una macroestafa llevada a cabo a través de una web que ofrecía realizar trámites oficiales. Se les atribuyen los presuntos delitos de estafa, intrusismo, usurpación de funciones públicas, blanqueo, apropiación indebida y también pertenencia a organización criminal. Las pesquisas comenzaron en Baeza. Los agentes estiman que hay un total de 150.000 personas afectadas a los que esta organización habría logrado estafar una cantidad cercana a los 8 millones de euros. Las gestiones que se ofrecían en la página fraudulenta iban desde la expedición de certificados de empadronamiento, delitos penales, vida laboral, tarjeta sanitaria europea hasta trámites de número de identificación de extranjería, entre otros. Las cantidades abonadas por las personas que solicitaban estos trámites oscilaban entre los 19 y los 89 euros por gestión, cantidades de pequeño importe que en muchos casos evitaban que las víctimas decidiesen interponer denuncia. La investigación se inició en la localidad de Baeza, como les decimos, tras la denuncia de un ciudadano que había sido estafado al solicitar un certificado de empadronamiento en una web y pagando una cantidad de dinero por una gestión que nunca recibió y que nunca fue realizada. Y les hablamos también de que hasta un 75% de ocupación se registra en Úbeda y Baeza para el primer tramo de la Semana Santa. Es la cifra que maneja desde la Asociación de Empresas de Alojamientos y Servicios Turísticos, Turjaén, respecto a estas fechas, un porcentaje que sube hasta el 87% desde el miércoles santo. Similares cifras para los días grandes se esperan para la zona de Jaén Capital y de Cazorla. Y ojo porque llama la atención las estimaciones que hay para otras zonas de la provincia, como la Sierra Sur o Sierra Mágina, que superan el 80% para este próximo fin de semana. Se trata de estimaciones, indican desde Turjaén, por lo que la cifra puede aumentar a medida que pasen los días. Pero hay más noticias enseguida, vuelta de titulares. Ubeda ha acogido hoy la jornada. Activa la comarca. Tips sobre emprendimiento y fiscalidad para empresas de la provincia que la Asociación de Jóvenes Empresarios AG ha puesto en marcha a través de un convenio de colaboración con la Diputación Provincial. Se ha presentado la carpeta de láminas editada por la Diputación para conmemorar el décimo aniversario de la Asociación Fotográfica Cristóbal Cruz, colección que reúne algunas de las mejores instantáneas realizadas por fotógrafos y fotógrafas que componen el colectivo durante la Semana Santa Baezana. Para celebrar el Día Internacional de los Bosques se han liberado un búho real y un halcón abejero en el paraje del Chorro, en el término municipal de Quesada. Unas 59 empresas de Ueda y Baeza, así como de la Comarca Norte y de la Sierra Sur, han recibido los distintivos del Sistema Integral de Calidad Turística en Destino, el SICTED. La entrega se ha realizado en un acto en el Ayuntamiento de Baeza en el que se ha puesto en valor. El Pleno de Úbeda aprueba la permuta de derechos de uso y construcción de los honrados viejos y del Francisco de los Cobos. Un paso más en el convenio suscrito entre el Ayuntamiento de Úbeda y la Fundación Casa Ducal de Medina Feli. Ha sido este, sin duda, el punto que mayor debate ha generado entre los grupos políticos en la sesión plenaria de este mes de marzo celebrada hoy jueves. Si bien ha salido adelante con el voto favorable de PSOE, sumando con Úbeda y Vox, y el voto contrario del Grupo Municipal del Partido Popular. En cuanto a los posicionamientos, el portavoz de su mando, Blas Ruedas, hablaba de coherencia, de altura de miras y también de la firme creencia de la necesidad de avanzar en un proyecto de ciudad. Si no hubiera sabido leer, creo que la Junta de Andalucía, en algunas de sus solicitudes, hubiera puesto alguna pega. Por lo tanto, yo creo, de verdad, y con esto sí quiero... Yo creo que no hay que ser ni arrogantes, ni presuntuosos, hay que ser humildes. Y una cosa, una cosa para todos los que estamos aquí, incluso para esos intereses que de verdad los desconozco y no los quiero conocer, esos intereses que pueda estar. Si a Úbeda le va bien, si a Úbeda le va bien, en cinco, en diez, en quince, en veinte años, a los ciudadanos de Úbeda, seamos del color político que seamos, a las asociaciones económicas vecinales y a todo el tejido de Úbeda le irá bien. Con lo cual, si nada más que lo que aquí se dice, lo que aquí se dice y los informes que vienen son favorables, por lo tanto, yo creo que deberíamos de pensarnos un poco y sacar esto en el contexto de ser de consenso. Desde Vox, Fernando Navas planteaba una serie de dudas y se remitía al segundo turno de intervenciones para posicionarse. Dudas relativas a los informes técnicos sobre el muro colindante al Palacio y sobre la elaboración del proyecto técnico que resolvía la propia alcaldesa. Navas que votaba favorablemente, aunque pidiendo, al igual que hacía el Partido Popular, información sobre la voluntad de la Casa Ducal para cumplir con su parte, así como la concreción de plazos y fechas de tiempo para ejecutar las obras. Que sí se podía poner una fecha, y no el convenio que a nosotros nos gustaría aprobar, porque sí se podía poner una fecha de diez años para el inicio de obra, por ejemplo, que en diez años sí ha dado tiempo a contestar alegaciones mucho más que de sobra, y se podía haber iniciado. Pero no se dan fechas, no se dan fechas, y sí se deberían de haber dado fechas, y sí se debería de haber blindado este convenio, diciendo que tiene que haber una contraprestación. No es lógico, normal, que nosotros dejemos de percibir una cantidad económica, una compensación, a sabienda de la repercusión económica que va a tener el San Juanito en Núbeda. Por eso, nosotros, siguiendo con la coherencia que se hablaba anteriormente, siguiendo con la coherencia de los portavoces que anteriormente, como decía, hemos estado hablando, desde el voto de abstención que tuvimos en la Comisión vamos a votar favorablemente. A sabienda de que no es el convenio mejor Paragüeda, y a sabienda de que no es el convenio que a nosotros nos hubiera gustado cerrar. Pero en esa proposición, en este carácter propositivo que tiene la oposición de Vox, y que muchas veces el Partido Socialista no sabe aludir y tener para bien, vamos a votar favorablemente. Precisamente, el portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, Tomás Fuentes, comenzaba su intervención solicitando que quedara sobre la mesa este punto y tildando el documento de papel mojado. Argumentaba la necesidad de que él mismo recogiera cláusulas sobre las repercusiones que pudieran tener ambas partes en caso de incumplimiento o la determinación de fechas de inicio para las obras. Y sí les pediría, por favor, que nos dieran la fecha y la copia de ese burafá o esa carta o ese escrito que manifiesta. Que ese escrito, y lo vuelvo a repetir, lo vuelvo a repetir, ese escrito, por mucho que usted diga, no es ningún compromiso de inicio de la obra ni de desarrollo del espacio museístico. Y lo único que les pido, no quiero torpedear el expediente, puedo incluso, si me aprietan, defenderé su trabajo, donde sea, incluso si me aprietan. Pero pongan oídos, este convenio se firma para no cumplirse. Posicionamiento contrario que rebatía el portavoz del equipo de Gobierno Socialista, Francisco Javier Lozano, este paso, decía el Edil, permitirá que el consistorio plantee un calendario de actuaciones relativo al proyecto de adecuación del Francisco de los Cobos y busque también líneas de financiación. Y con respecto a la voluntad y el compromiso de la Casa Ducal, como reclamaban desde la oposición, Lozano hacía pública una comunicación de la Fundación al consistorio vía correo electrónico esta misma semana, en la que se informa ya del inicio de la redacción del proyecto para la musealización de los honrados viejos por parte del equipo de la Casa Ducal. Acusa al Partido Popular de torpedear, decía Lozano, la gestión, y aclara que todavía se apruebe la permuta, será ahora cuando se ratifique con la Casa Ducal y se establezcan los siguientes pasos administrativos. Porque el proyecto está totalmente justificado, ha pasado todo el procedimiento administrativo que tenía que pasar y tiene el visto bueno de la Casa Ducal. Y después, cuando se eleve a público esta permuta, seguiremos dando el paso y seguiremos dando pasos incluso con los que se abstienen o voten en contra o voten a favor no convencidamente. Lo haremos. Traeremos el cronograma de las siguientes actuaciones. Pasará por las comisiones de urbanismo y patrimonio pertinentes. Tendrán la oportunidad de opinar sobre la revisión de los siguientes pasos. Pero, por favor, no interrumpan el trabajo de esta Administración y no interrumpan una vez más el progreso de la ciudad de Úbeda. En cuanto al resto de puntos del orden del día, han salido adelante el expediente de modificación de crédito de 168.000 euros con el voto favorable del PSOE en contra del PP y la abstención de Vox. También los grupos han respaldado el manifiesto del 8M en su último punto, que abordaba la renovación de Úbeda como ciudad amiga de la infancia. Un punto que Vox votaba en contra. Finalmente, en el apartado de mociones, el equipo de Gobierno ha pedido al Grupo Municipal sumando con Úbeda la retirada de la moción para la puesta en valor de las instalaciones de la antigua Academia de la Guardia Civil, bajo el compromiso, eso sí, de abordarla en pocos meses en base a los resultados de las gestiones en las que ya está inmerso el equipo de Gobierno. En cuanto a la moción que ha presentado el Grupo Municipal de Vox para la mejora del equipamiento de la Policía Local de Úbeda, ha salido adelante por unanimidad. La Inspección de Trabajo investiga como accidente laboral la muerte ayer de un trabajador agrícola en el municipio de Iznatoraf al ser atropellado por un camión. Todo ocurrió muy rápido en lo que se investiga por parte de la Inspección de Trabajo como accidente laboral cuando un trabajador de Pozo Alcón de unos 48 años de edad fue alcanzado por un camión en una finca de Iznatoraf cuando maniobraba, al parecer, marcha atrás. Desde comisiones obreras lo valoran como una negligencia al percance. Manuela Baraja, secretaria de Salud Laboral. Y claro, si hay una persona trabajando que está centrada en su trabajo y un camión echando marcha atrás es porque la zona no está señalizada, no hay lo mínimo de seguridad. El trabajador fue trasladado por sus compañeros con sus propios medios hasta las urgencias de Villacarrillo donde poco pudieron hacer por salvar su vida. El Ayuntamiento de Pozo Alcón ha colocado las banderas a media hasta en señal de duelo. Del ámbito sanitario hoy se ha llevado a cabo una nueva jornada de protestas de los técnicos del Servicio Andaluz de Salud para reclamar a las administraciones estatal y autonómica la correcta clasificación según la titulación de los técnicos de grado medio y superior con su pase al grupo C1 y B respectivamente. Exigen el cumplimiento de la normativa. Lo han hecho con estas concentraciones a las puertas de los centros hospitalarios de Jaén, Linares y en el San Juan de la Cruz de Úbeda. Yo lo cobro, yo lo hago, yo lo cobro, yo lo hago, yo lo cobro. Las distintas administraciones, tanto la Administración Central como la Administración de la Junta de Andalucía, se pasan unas las pelotas de su tejado al otro. Pero bueno, hará un año por ahí, tanto Comisiones Obreras como UGT a nivel nacional firmó un acuerdo donde el tema de reclasificación se abría para que las comunidades autónomas lo llevaran a cabo. Por parte de la Junta de Andalucía miran hacia otro lado y no quieren saber nada. Sin embargo, a su personal, que depende directamente de la Junta de Andalucía, sí le han hecho la reclasificación. Pero al personal que trabajamos en el SAS no se pone mano a la obra para gestionarla. UBEDA, que ha acogido hoy la jornada, activa la comarca Tips sobre Emprendimiento y Fiscalidad para Empresas de la Provincia, que la Asociación de Jóvenes Empresarios AGE ha puesto en marcha a través de un convenio de colaboración suscrito con la Diputación Provincial para la realización de distintos encuentros y foros empresariales en las comarcas de la provincia. Y lo que buscamos es abrirnos a la provincia y visitar las diferentes comarcas de la provincia de Jaén y que AGE lleve un poquito la semilla del emprendimiento a nuestros jóvenes de las diferentes localidades y además que los empresarios que hoy acudan aquí puedan hacer un poquito de músculo y puedan hacer que sus empresas conozcan a otras empresas de la provincia, de otras localidades, de otras comarcas y que al final se generen esas sinergias que son tan necesarias. Lo que queremos es despertar ese gusanillo que creemos que todo el mundo lleva dentro, sobre todo crear las diferentes sinergias que se puedan desarrollar, las diferentes oportunidades que se puedan crear entre los empresarios que sí tienen impacto y tienen éxito en la provincia de Jaén con todos aquellos que quieran poner en marcha o una idea de negocio o aquellos que quieran, lógicamente, que tengan ya su empresa creada pero necesiten saber algunas píldoras importantes para seguir potenciando, escalando ese tipo para que la empresa tenga mucho más éxito e impacto en el territorio. Estas jornadas son, creo que, muy importantes. UBD está encantada de que sea la sede de esta última jornada de formación para toda la comarca de La Loma y nada, agradecer a la Asociación de Jóvenes Empresarios y a la Diputación en el apoyo que hace en ellos que hayan pensado en UBEDA para ser esta sede de esta jornada. Como siempre digo y como siempre dice este equipo de gobierno, UBD tiene sus puertas abiertas a todo esto que favorece y que hace más grande UBEDA, la comarca, en el tema tanto laboral, empresarial. Y unas 59 empresas de UBEDA y BAEZA, así como de la Comarca Norte y de la Sierra Sur, han recibido los distintivos del Sistema Integral de Calidad Turística en Destino, el SICTED. La entrega se realizaba en un acto en el Ayuntamiento de BAEZA en el que se ha puesto en valor el reconocimiento al esfuerzo por ofrecer un servicio de calidad por parte de estas firmas. Una garantía de calidad, como destaca el presidente de la Asociación TUBA, quien animaba a seguir mejorando en servicios. Es un inmenso placer, lógicamente, como presidente de TUBA. Por tanto, el ente certificador de los SICTED, de los sellos de calidad, estar aquí esta tarde, un año más, además, y sabedora que dentro de la propia Asociación TUBA tenemos 35 empresas, miembros de socias de TUBA, que han conseguido el certificado de calidad. Así que, tan solo nos podemos alegrar frente a esa realidad. En el acto también participaban los concejales de turismo de BAEZA, José Antonio Jiménez, y de UBEDA, Elena Rodríguez, quien señalaban la importancia de la colaboración entre el sector público y el privado. Yo tengo que agradecer también expresamente a los empresarios el esfuerzo que tienen que hacer para tener estos distintivos, porque es muchísimo trabajo el que tienen que hacer a lo largo de todo el año. Son cursos de formación, adaptación de sus establecimientos, todo el seguimiento que llevan por el ente gestor para que esos establecimientos tengan este distintivo y que luego quienes nos visitan puedan certificar de primera mano la calidad que ofrecen. Yo, en este caso, hablo en nombre de las ciudades patrimonio mundial, pues destinos de excelencia como son los nuestros. Es, sinceramente, una alegría ver el salón de actos llenos de empresas, casi 60, que han apostado por una calidad en su prestación de servicios, que han apostado como camino a seguir esa mejora de prestaciones y que hará, sin duda, fortalecer lo que estamos constituyendo entre todos, que Jaén sea un destino formado y de calidad, el destino de excelencia que, sin duda, queremos todos para Jaén. Y, en este sentido, el diputado de Promoción y Turismo, Francisco Javier Lozano, insistía en visibilizar el destino SICTED como garantía de calidad para estas empresas. Si estamos haciendo un trabajo excelente de gestión y mejora de esos estándares de calidad, pues, al final, el usuario final, el cliente final, el turista, tiene que saber qué significa esa placa SICTED, ese distintivo. Y, para ello, debemos centralizar nuestros esfuerzos como administraciones en visibilizar más y también, permítanme la expresión, discriminar positivamente a esas empresas y también a esos agentes públicos que se esfuerzan por tener mayores estándares de calidad. La diputación ya lo hace a través de la modificación de las bases de convocatoria de subvenciones, tanto para municipios y vamos a seguir insistiendo para empresarios para que se tengan en cuenta y se puntúe ese valor positivamente y se le dé ventaja a esas empresas que tienen ese sobreesfuerzo. El Hospital de Santiago ha acogido en las últimas horas una nueva actividad enmarcada en la conmemoración del 8 de marzo en Úbeda, en esta ocasión la presentación del audiovisual Mujer Rural, que supone un homenaje para visibilizar a tantas mujeres de distintos ámbitos y que han aportado mucho al acervo cultural y social de la ciudad. Esas mujeres que, bueno, aún siguen manteniendo los estereotipos, las limitaciones que hemos padecido nosotros durante mucho tiempo y que aún ellas, por estar más alejadas de lo que son los núcleos urbanos, pues aún carecen de muchos servicios que nosotros tenemos a nuestra mano, por lo tanto, todos estos estereotipos, estos tíos, estas limitaciones siguen estando mucho más acentuadas. Ellas, por supuesto, en antaño y las de ahora, han aportado también a la economía de España, al mantenimiento de la unidad familiar y por eso hoy ir y le tocaba su día. Hoy toca ese homenaje, ese reconocimiento a su labor, que como sabemos, tanto los cuidados como en muchas ocasiones el trabajo en el campo o en la ganadería, pues nunca se le ha dado ninguna relevancia. Se ha presentado la carpeta de láminas editada por la Diputación para conmemorar el décimo aniversario de la Asociación Fotográfica Cristóbal Cruz. Es una colección que reúne algunas de las mejores instantáneas realizadas por los fotógrafos que componen este colectivo durante la Semana Santa Baezana. En total se han editado 500 ejemplares de esta carpeta que son un tesoro tangible, el resultado del trabajo de aficionados y profesionales fotógrafos que forman parte de este colectivo, fundado en 2014, una asociación que rinde homenaje a un fotógrafo indispensable para conocer visualmente la historia de Baeza durante buena parte del siglo XX. Veremos varias láminas de los diferentes fotógrafos. La verdad que es algo especial, es un lujo realmente que se haya hecho esta edición, que además tenemos que dar las gracias a la Diputación que es la que ha financiado completamente. Veréis que están muy cuidados los detalles, tanto la presentación de fuera como lo de dentro, un papel bueno, por fuera una edición preciosa en negro con esas letras en plata y la verdad que nada, espero que les guste. Para compartir con todos los cofrades que son los verdaderos protagonistas de esta exposición y de esta asociación, compartir un regalo que hemos recibido con motivo del décimo aniversario de la fundación de esta exposición y de esta asociación Cristóbal Cruz. Se trata de una carpeta que ha patrocinado la Diputación Provincial de Jaén y que realmente marca lo que hablábamos el otro día, la excelencia que esta exposición en estos diez años ha alcanzado en su mayoría de edad. Es una carpeta con una edición de lujo, una impresión impecable con un papel de un gran gramaje. Confirmamos lo que siempre ha sido Baeza, una ciudad de Semana Santa, pero también una ciudad aficionada con un importante cariño por todo tipo de obras artísticas, en este caso, como digo, de la fotografía. Diez profesionales baezanos que, como digo, ofrecen su visión de la Semana Santa en Baeza, siempre previo a este periodo tan especial, a nuestra Semana Grande. Y en este caso, además, como se cumple el décimo aniversario de esta asociación, Cristóbal Cruz, y de sus exposiciones continuas, gracias a la colaboración y con la Diputación de Jaén, se han elaborado unas carpetas que recuerdan, mediante diez láminas de una gran calidad, las mejores imágenes, las mejores instantáneas escogidas por cada uno de ellos, como digo, de esta fotografía. Es un orgullo a la asociación, en este caso a la agrupación a la que represento, que son todos los cofrades de Baeza. Es un regalo que siempre nos hacen, porque a través de su objetivo y de sus cámaras, lo único que pueden hacer, como siempre, es la de captar el momento clave en el cual todos los cofrades estamos saliendo con nuestra manifestación pública desde a la calle. Es un regalazo el que nos van a dar en el día de hoy, que son unas carpetas en el que se hace un resumen de los diez años que han estado trabajando incansablemente de estos fotógrafos. Así que muchísimas gracias y enhorabuena. Se resume el pequeño universo Semana Santero de Baeza, porque desde el color, desde el blanco y negro, pues se resumen muy bien todos esos momentos fundamentales de la luz, las telas, los monumentos, el paisaje humano, el paisanaje, que es como se debe decir, en definitiva, pues creo que es un gran acierto para la ciudad y aumenta el acervo de imágenes de nuestra población. Los artistas que han dado vida a estas láminas que componen la carpeta son José Delgado, Curro Galeano, Antonio García, Juan García, Pedro Narváez, José Quesada, Pedro Salcedo, Cristóbal Tornero, Nono Tornero y Lola Tornero. Les contamos más enseguida, vuelta de pausa, hasta ahora. Volvemos tras esta pausa con más asuntos. La Feria del Stock en Peal de Becerro cierra con un importante balance de ventas y de participación. Ha sido la 17ª edición ya en la Feria del Stock de Peal de Becerro, organizada por la Concejalía del Comercio y la Industria. Han participado una treintena de comercios para los que ya se ha convertido en una tradición y una oportunidad ventajosa de negocio para dar salida a los artículos de temporada. Estamos en nuestra Feria del Stock y estoy con una de nuestras comerciantes que llevan participando en ella, pues prácticamente desde el principio. En esa iniciativa que puso en marcha el Ayuntamiento, la Concejalía de Comercio e Industria y quería que de primera mano ellas contaran un poco cómo llevan este tipo de actividades. Bueno, pues este tipo de actividades está muy bien porque damos a conocer nuestros productos que estos días los ponemos al precio muy lucido. Para los comerciantes supone uno de los eventos comerciales más valorados del año donde los precios son muy ventajosos y crean un gran ambiente en el municipio. También ha colaborado hoy tiempo y la gente se anima por el agua que ha caído. Para mí, una manera de contactar con la gente en la calle, pues bueno, porque hay mucha gente que a lo mejor por el estilo de ropa no entra a la tienda y ve en la calle lo que hay. Y es una forma segura de comprar cosas de mucha calidad y a unos precios increíbles. Crean mucho ambiente y la gente se anima mucho de otros pueblos de los alrededores y todo el día y mañana estamos aquí. La Feria del Stock es una gran oportunidad para que los vecinos de la comarca conozcan la gran amplitud comercial de Peal de Becerro. Es una oportunidad tanto para los comerciantes, para el pueblo, de que podáis salir un poquillo más adelante y que vengáis, disfrutéis y que os recibiremos encantados. La Feria del Stock viene muy bien, no solo para los comercios, sino para los peadeños y también para todos los relacionados con la hostelería, porque estamos teniendo muy buenos días. Estos dos días en Peal se mueve bastante el comercio, estamos en la calle, hace un tiempo bueno y tenemos unos precios buenísimos. Para celebrar el Día Internacional de los Bosques se han liberado un búho real y un halcón abejero en el paraje del Chorro, en el término municipal de Quesada. Ambas aves procedentes del Centro de Recuperación de Especies Amenazadas Quiebrajano han sido puestas en libertad junto al mirador de la buitrera del Chorro. Tras haberse recuperado, ya vuelan libres en el Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas, un gesto para conmemorar este Día Internacional de los Bosques y para reflexionar sobre la importancia de su conservación y cuidado, como ha destacado la Delegada de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, María José Lara. Y es que le debemos muchísimo a los bosques y nuestra labor, no solamente como administración regional, sino también como administración local y de la sociedad en general, es la de mantener y cuidar ese rico y exceso patrimonio que tenemos. Esos bosques que nos proporcionan salud, que nos proporcionan ocio y que también nos proporcionan trabajo, porque a partir de los recursos naturales y de los aprovechamientos forestales que podemos sacar de nuestros espacios naturales protegidos y de nuestros bosques, bueno, pues surge también muchísimo trabajo, trabajo economía verde que fija la población al territorio. Y es que la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía se basa en dos pilares, en la conservación del medio ambiente y de la naturaleza, tenemos que ser garantes de que se pueda dar esa conservación, pero también en el equilibrio tan necesario con el desarrollo social y económico que necesitan nuestros pueblos y que necesitan, bueno, pues toda el área de influencia asociada a esos espacios naturales protegidos. No podemos perder de vista que somos la provincia andaluza, Jaén es la provincia andaluza, con más hectáreas de superficie de espacios naturales protegidos, con 507.000 hectáreas. El lugar elegido pretende a la vez dar a conocer parajes menos conocidos, pero de gran belleza en el parque, como ha señalado la alcaldesa de Quesada, Yolanda Marcos, que ha participado, pala en mano, en la plantación del Madroño. Pues sí, la verdad que es un entorno que es poco conocido y que tenemos que darle visibilidad porque es la única buitrera de la provincia de Jaén que se encuentra aquí en nuestro término municipal y la verdad que es de ensueño e invidiable que hay que promocionar y hoy nos está ayudando la delegación con su presencia aquí la delegada María José Lara y la verdad que estamos muy contentos y felices de que nos hayan acompañado y darle promoción y la sostenibilidad que ella misma estaba comentando. Los bosques que proporcionan salud, ocio y también trabajo con los aprovechamientos forestales y la economía verde. En torno a 140 profesionales se han dado cita en la parte del Preparque Natural Sierra de Andújar para participar en el simulacro de incendio que hoy ha tenido lugar. Profesionales de la Policía Escrita, local, también de Andújar, Guardia Civil, Sanitarios y Endesa se han dado cita en este acto con 70 vehículos y dos equipos de drones. En la zona de Los Pinos se han dado cita los efectivos que han participado en esta mañana en el simulacro de incendio forestal. El acto se ha realizado en una zona interfase que ha combinado la masa forestal y las viviendas situadas en el paraje del Encionarejo. Además, esta prueba ha partido de la premisa de que el supuesto incendio forestal se extendería hacia la carretera de La Lancha y tendría una incidencia sobre las más de 200 viviendas y unas 763 personas. Las zonas de evacuación establecidas se han situado en San Ginés y Los Escoriales. Jesús Estrella, como delegado de la Junta en Jaén, ha explicado el trabajo que se ha hecho en el Preparque. Un trabajo de campo que ha supuesto identificar todos los carriles, numerarlos, identificar todas las viviendas, los posibles habitantes de esas viviendas, localizarlos, geolocalizarlos y, por tanto, de esta forma tener claro dónde hay que actuar, cómo hay que actuar y cuáles serían esas vías de evacuación que, en última instancia, permitirían optimizar todos los recursos y todo el dispositivo que articulamos, no solamente en este simulacro, sino cuando se activa lo que es el plan que permite intervenir ante un incendio. No hay que olvidar una cosa también muy importante. Hemos incorporado las nuevas tecnologías a lo que es el dispositivo, tanto en este simulacro como en lo que supone un dispositivo de actuación ante un incendio. Nuevas tecnologías que se traduce en lo que es el sistema de alarma inverso, donde delimitamos geográficamente el ámbito de actuación donde se está produciendo un incendio y todas las personas que están dentro de ese ámbito delimitado reciben en su teléfono una alarma de forma continua, una primera alarma anunciando del incendio y sucesiva alarma en función de las medidas que se vayan adoptando. Por su parte, el alcalde de Andújar, Paco Carmona, ha destacado la importancia de prevenir ante algo tan grave como un incendio. La zona de Andújar, que estamos en la zona de Preparque, pues realmente es una zona muy habitada, es una zona que hay muchísimas viñas o casas de campo y prácticamente está habitada todo el año. Pero también ocurre en las circunstancias que hay una arboleda impresionante, una gran vegetación, especialmente de pino, y por tanto, desde el punto de vista, si ocurriese un incendio, pues es muy peligroso. Ahora mismo hemos actuado en una zona que es de la carretera de la Lancha, según la información que se tiene y todo lo que está testado, pues hay algo más de mil personas en esas viñas, podría haber, si se encuentran en fines de semana especialmente, o en foras de verano, en época de verano de vacaciones, y por tanto, sería un peligro muy grande, sería un peligro muy grande. Desde el punto de vista de la ciudad de Andújar y desde el punto de vista de lo que es la alcaldía, pues sí tenemos que estar alerta y, por supuesto, estamos en continua demanda, con el 112 y con el delegado del Gobierno, para paliar los posibles daños y, por supuesto, para tomar todas las medidas en este sentido. El delegado del Gobierno ha detallado que a lo largo de la jornada del simulacro se ha utilizado el sistema ESALED, que ha permitido enviar mensajes masivos a los teléfonos móviles de los ciudadanos que se han encontrado en un área determinada. El Ayuntamiento de UED ha presentado el curso de formación de instalaciones deportivas con el objetivo de tener personal con una mejor preparación sobre estos centros, su funcionamiento, los servicios que ofrecen y, en especial, el trabajo que se desarrolla en los mismos. Va a tener lugar los próximos 19 y 20 de abril, constando de varias áreas, como atención al público, seguridad en el trabajo, medios para la gestión del mantenimiento de estas instalaciones, entre otros. El proceso de inscripción comienza el próximo 2 de abril. Un amplio programa de formación, intentando colaborar con la población, que especialmente nos trasladaba la necesidad, tanto gente de fuera de la bolsa, insisto, para tener ese conocimiento y verse más capacitada a la hora de afrontar ese procedimiento de bolsa que se abrirá en el futuro, como también propiamente dicho y solicitado por los miembros que configuran la bolsa de empleo, que saben que funciona estupendamente bien y que, de manera rotatoria y transparente, el servicio de deportes está en torno a unas 10 contrataciones a través de esta bolsa para que todos los servicios funcionen de la manera precisa y necesaria, atendiendo también a los deportistas que hacen uso de las instalaciones. Sabemos que hay mucha gente que está interesada porque, además, este tipo de formación va a servir, como comentaba Fran, tanto para los futuros empleados que estén en bolsa, como para futuras bolsas, también va a ser útil, y adelantar que a partir del día 2 de abril a las 9 de la mañana se abre el proceso de inscripción. Ese proceso de inscripción se puede hacer de dos formas, bien a través de vía telemática a la sede electrónica, especificando comunicación general y haciendo esa solicitud, cosa que es muy cómoda, puesto que se puede hacer de cualquier punto, de cualquier lugar, sin necesidad de venir aquí, o bien, si así lo prefiere, físicamente en el registro del ayuntamiento en el Palacio Marqués de Mancera. La Caja Rural de Jaén patrocina El Tiempo Muy buenas tardes. De cara a mañana en la provincia de Jaén tendremos cielo con intervalos de nubes medias y altas y temperaturas en el ascenso alcanzando 31 grados en Andujar, 30 en Linares, 29 en Jaén, 27 en Cazorlao, V de Villacarrillo, 26 en Alcalá Real. El viento será aflojo a moderado de componente. Este es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Nos marchamos, lo hacemos con la fotografía cofrada en Baeza, desde la sala Gaspar Becerra, donde ya puede disfrutarse la muestra de la Asociación Fotográfica Cristóbal Cruz, una colección de instantáneas realizadas por fotógrafos, fotógrafas que componen este colectivo durante la Semana Santa Baezana. Así nos vamos, volvemos mañana. Gracias por estar ahí. Gracias. 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 Gracias.